Una nueva presencia del Gobierno Nacional aquí en nuestra ciudad y en Salto también, desde el punto de vista de lo que significa el respaldo y la integración del Ministerio de Defensa en el Comité, en el Sistema Nacional y en el Comité Departamental. Sin duda que la importancia del Ministerio de Defensa, ya que buena parte de la operativa a nivel nacional, del Sistema Nacional, corresponde al Ministerio de Defensa y a nivel local, sin duda, lo que significa desde el punto de vista de toda la elaboración y distribución de alimentos y la presencia continua en las distintas instancias del Comité Departamental. Pusimos al tanto de lo que es la situación y bueno, como el resto de los ministerios e instituciones que integran el Sistema Nacional de Emergencia, el Ministerio también a la orden para todo lo que pueda ser posible ante esta emergencia que estamos sufriendo. García, la última información, 10.000 evacuados, mes de julio, ¿esto es certero? Estamos con, en este momento, datos cerrados ahora a este momento, alrededor de cercano a los 1.900 personas que han tenido que... A nivel país los 10.000 les digo, ¿no? Sí, acá en País Andú estamos en 1.900 personas que han dejado sus hogares, el río continúa creciendo, en la tarde de hoy se comunicaron los técnicos de Salto Grande con los otros, está previsto que va a continuar creciendo como estaba previsto, a 8.70, el ritmo de crecida viene siendo, por suerte, lento, lo que nos permite el poder estar evacuando en seco, pero también es claro que va a ser una inundación larga, es claro que va a ser una inundación larga, los volúmenes de agua que sigue recibiendo la represa de Salto Grande son altos, Salto Grande ha venido amortiguando, de hecho el agua ahora lo ha podido bajar a 32 metros, pero de todas formas van a seguir con sus niveles de evacuación que van a hacer que el río va a continuar por encima de 8 metros aquí a nuestra costa. Cuando decimos que va a ser una inundación larga, decimos que va a ser durante todo el mes de junio. Ah, sí, sin duda que sí, porque además el retorno es totalmente diferente a un retorno en el verano, desde el punto de vista de las condiciones de la vivienda, del secado, de humedad, en general las condiciones del retorno no son tan simples ni tan fáciles como ocurren en los meses de estivales. ¿Ya se estuvieron definiendo los lugares que se estarían agregando como refugios? Sí, de hecho hay un par de situaciones que están ya definidas, pero bueno, cuando sea necesario las comunicaremos oportunamente.